Suani, yo vengo, que por favor les pongan la mano en la conciencia, tenemos una gran necesidad. Ahorita no nos están apoyando nada, soy una chica transexual, soy una chica que sale a vender mi cuerpo en las calles, porque ahorita por esta pandemia no podemos salir a trabajar. Tenemos necesidad de ayudar a nuestra familia. Hay unas que son extranjeras, hay otras que son departamentales y no pueden ayudar a la familia. Ahorita pongan la mano en la conciencia, presidente, él dice quédense en casa, pero uno tiene necesidad de ayudar a la familia. Ahí están los diputados, ellos no ayudan, solo ofrecen cuando están en campaña, cuando están en el poder. Se olvidan de uno, de las chicas transexuales. Cuando están en campaña lo andan buscando a uno para que no los apoye. No, pónganse la mano en la conciencia. A veces nosotros tenemos necesidad de una bolsa de víveres y no nos dan. Somos discriminadas por ellos mismos también. Pónganse también, porque otros somos seres humanos, sentimos los golpes que nos dan la vida. Como ellos saben, discriminación de, claro, nos han pasado tirando balazos, nos pasan tirando piedras, nos pasan tirando bolsas de agua, de comiados. Eso no es justo. Ahorita lo que necesitamos es que nos apoyen, porque todos somos seres humanos y todos tenemos una necesidad. Tenemos necesidad de un trabajo. Vamos a pedir un trabajo, nos discriminan, porque somos chicas trans y eso no nos toca hacer así. Necesitamos el apoyo. Por favor, no pedimos dinerales. Si nos quieren apoyar, apóyennos aquí. Y miren, ellos eran los que fueron que nos unieron, se pegaron a nosotros a apoyarnos. No con mucho, pero nos ayudaron con un granito de arena. Ellos fueron los que nos abrazaron a nosotros. Ese amor que nosotros necesitamos, porque ninguna organización nos ha apoyado. Nos dicen, nos vamos a apoyar, pero nadie nos apoya, nos olvida. Cuando comienzan, ahí están todos, pero ni un preservativo nos dan. Uno llega a que nos apoyen, no nos apoyen. Somos muy discriminadas. Por favor, pónganse la mano en la conciencia. Los extranjeros, muchos por qué emigran, porque aquí en Guatemala no hay oportunidad para nosotras. Las chicas trans, lo primero que nos dicen, cortas el pelo. Muchas cosas que nos dicen, nos ofenden. Y otros somos seres humanos. Apóyennos. Y gracias. Nosotros lo que necesitamos es que nos apoyen con algo, porque sí queremos que les tenemos necesidad. Porque otros se alquilamos y a veces las señoras de las dueñas de casa nos sacan, no tenemos dinero para pagar. A veces nos sale un lavado, lo vamos a hacer. Lo que vaya, lo que nos salga en el día, otros lo vamos a hacer, pero no tenemos ninguna ayuda de nadie. Solo nos está ayudando la organización. Porque ellos sí nos abrazaron. Y otros si nos quieren ayudar, aquí está, aquí está la página, y nos pueden ayudar, por favor, gracias.